Hola amigos, ¿qué tal? Quiero presentarles algunas de mis artes o artesanía. Cuando tengo tiempo libre me pongo a estar haciendo cualquier cosa con mis herramientas. Mira aquí una, digamos, una hormiga o zonpopo que va cargando algo. En este caso tiene mi reloj, pero pienso ponerle una macetita de un cactus. Para que tenga como más conexión con la naturaleza, ¿no? Es hecha de piedras y alambre de malla. Mira también esta lámpara. La hice de una botella que corté. La parte de abajo, como la ves, puede servir como para monedero o echar tus joyas. Lleva alrededor la cadena de la moto que me reventó. Y pues hay que aprender a reciclar. Mira la mano que la sostiene. Si quieres verla encendida, también tiene el bombillo adentro. Mira, mira, te puede servir para ponerla en tu cuarto. Alumbra fuerte ya en la noche. Siente que cuando tengo mis tiempos libres trato de ocuparlo en algo positivo y que sirve. Porque de hecho muchos objetos así ya me los han comprado. Por aquí también está el colibrí. Este lo hice, mira, en tiempo de la cuarentena. Ahí me puse a estar. Todo es metal. Toda la base. Todo el colibrí. También hierro sólido. La rosa o la flor es lámina. Mira. Aquí se le despegaron un pétalo a la rosa. Y una hoja que se cayó de la parrita. Mira. Espero de que te gusten mis ocupaciones. Y cualquier cosa puedas sugerírmelo. Yo con gusto pues. Elaboro las cosas que me piden o que me sugieren para mantenerme ocupado. Bendiciones, amigos. 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 Gracias por ver el video.